Hola y bienvenido a este vídeo en el cual voy a estar hablando acerca de 5 cosas que he aprendido en este año y 4 meses que llevo de casada La verdad es que este tipo de vídeos siempre son muy edificantes para mí, siempre los veo, siempre los escucho y espero que pueda ser de bendición para ti, son 5 tips que he aprendido y que han hecho que todo sea mucho más fácil, mucho más llevadero y mucho más alegre en nuestro matrimonio Si es la primera vez que ves alguno de mis vídeos te pongo en contexto, mi nombre es Valentina, tengo 23 años y me casé hace 1 año y 4 meses con mi único novio de toda la vida, duramos 4 años de novios, 10 años de amigos, así que espero que de verdad de lo que he podido aprender pueda ser de bendición para ti Y puedo decirte que el matrimonio ha sido una verdadera bendición para mí, si estás casado o casada tal vez puedes sentirte identificado con lo que digo Para mí ha sido la mejor decisión y la más importante que he tomado en toda mi vida, una decisión grande, una decisión de pronto para algunos difícil de considerar o una decisión que trae consigo bastante responsabilidad, pero sin duda para mí ha sido la mejor decisión Pero el matrimonio trae desafíos diarios, compromisos, retos que tienes que aprender a superar y tienes que aprender a lidiar de una manera sabia para que puedas disfrutar verdaderamente de todo lo hermoso que trae el matrimonio Lo primero que he podido aprender es que el orgullo siempre será su peor enemigo El orgullo para mí es esa arma mortal que destruye los matrimonios Para mí la causa principal de las separaciones, de los divorcios no es el adulterio, no es las peleas, no es la amargura Para mí la causa principal de la separación, de que una relación se enfríe, de que una relación se dañe es el orgullo Cuando hay orgullo hay un tabú o un pensamiento de que si yo no perdono y si yo no acepto mi error como que gané, como que gané el argumento Pero cuando hay orgullo realmente no ganas ni tú ni tu pareja, gana el enemigo que es el que viene a matar, que es el que viene a destruir El diablo siempre va a querer que no haya perdón en tu casa El diablo siempre va a querer que por cualquier bobada tú te resientas una, dos, tres semanas con tu pareja El diablo siempre va a querer que guarden rencor ¿Para qué? Para poder bloquear la comunicación entre ustedes y acabarlos por completo Es por eso que ya no hablan como antes, es por eso que ya no tienen tanta confianza como antes Es por eso que se les dificulta sentarse a tener una conversación, sentarse los dos en una mesa ¿Por qué? Porque han habido cosas que has venido acumulando día a día, semana a semana simplemente por permitir que el orgullo reine en tu corazón Así que quiero darte este consejo hoy a través de este video corto de que puedas dejar el orgullo a un lado Yo sé que es difícil ceder, yo sé que es difícil decir perdón Yo sé que es difícil aun cuando tú sientes que tienes la razón que tú sabes que tú no te equivocaste Pero miren, créanme que vale la pena respirar profundo y decirlo, sacarlo Porque vale más tener paz en tu hogar que ganar un argumento pasajero De nada te sirve tener la razón, de nada te sirve ganar el argumento Ay, gané, nadie te va a dar un diploma, nadie te va a dar una medalla Pero Dios sí te va a premiar si tú decides ceder y decir ¿Sabes qué? Sammy, me equivoqué ¿Sabes qué? Vale, me equivoqué Te pido perdón Y créanme, esto es una enseñanza también para mí Para mí tampoco es fácil Pero cuando lo he hecho, he podido decir, vale la pena O por lo contrario, cuando puedo perdonar Porque no solamente es tener la valentía de pedir perdón Sino también la valentía de perdonar Número dos, es que somos parte de un mismo equipo El matrimonio no es una competencia del hombre contra la mujer De la mujer contra el hombre Quien da más, quien tiene más Quien gana más, quien se equivoca más Quien se equivoca menos Quien pide más perdón, quien pide menos perdón No, no es una competencia Busquemos siempre aportarle algo a nuestra pareja En este caso, a mi esposo Busquemos siempre qué puedo yo aportarle a él Para que sea mejor, para que avance Para que cumpla sus metas Para que cumpla sus sueños Cómo lo pueda ayudar Cómo lo pueda apoyar Cómo puedo aportar para que surja Para que, no sé A nivel profesional A nivel espiritual Ministerial Lo que tú quieras Sé tú quien aporte En vez de estar compitiendo con él o con ella De quién hace más Quien llega más lejos Quien gana más dinero Quien trabaja más No se trata de eso Recuerda que vamos al final Vamos en la misma dirección Nos casamos No para ver quién llega más lejos Sino para ir juntos En la misma dirección Poner toda nuestra fuerza Nuestra fe Nuestro trabajo Nuestra pasión Nuestra energía Para llegar juntos de la mano Como una familia Tres Tu matrimonio es único Yo sé que nosotros podemos tener Muchos referentes Ejemplos Créanme Yo los tengo Y son una bendición para mi vida Y estoy agradecida con Dios De que los tengo tan cerca Pero tú tienes que aprender Si estás casado o casada O piensas casarte Que tu relación es única Y tienes que aprender a amar Y a valorar esa relación Esa esposa que Dios te dio Ese esposo que Dios te dio Tienes que aprender A saber cómo es la forma En la que te demuestra su amor De pronto tú dices Ay tú no me amas Tú no me demuestras tu amor Tú no me abrazas Sí pero te lo está demostrando Tal vez de otra manera Ay es que tú no me escribes canciones Como este otro youtuber Que yo sigo Que él escribe canciones A la esposa Y entonces si tú no me escribes canciones Es que no me amas No No te escribe canciones Porque probablemente No canta como él Probablemente no es su don Pero sí te puede estar Demostrando su amor A través de un acto De generosidad A través de un acto De servicio Ayudándote En los quehaceres de la casa O dándote una carta Mandándote un mensaje Cualquier detalle Que a veces dejamos pasar Y que ni siquiera Nos damos cuenta Y son esos momentos En los cuales Nuestro esposo Nuestra esposa Quiere demostrar su amor Y así como debes aprender A cómo reconocerlo Aprende a cómo darlo Cómo le gusta sentirse amado O cómo se siente amado Si le gusta que tal vez Le prepare el cereal Si le gusta que le afirme con palabras Tú debes aprender a conocer A tu esposo O tu esposa Y saber qué es lo que Lo que a él le gusta Dentro de las miles De diferencias Que ustedes puedan tener Como matrimonio Como pareja Busquen una sola cosa Una sola Que tengan en común Y aférrense a esa cosa Y vívanla al máximo Si ustedes de pronto Tienen trabajos diferentes Pero de pronto Tienen en común No sé A ambos les gusta La buena comida Entonces hagan planes Salgan cada tanto Por semana A comer en un restaurante O preparen algo delicioso En la casa Pero que esa Una cosa Que tengan en común Les sirva Para conocerse Para amarse Para disfrutarse Algo que yo he podido aprender Es que hay que aprender A sacar espacios A propósito Sacar espacios Intencionales No de que Ay Dejamos que todo fluye Si se da Entonces así como En las películas Las citas románticas Se dio No Porque eso En la vida real Casi nunca ocurre Si pasa A veces Pero en la vida real Hay trabajo Hay compromisos Hay que salir Hay que salir temprano Hay que llegar tarde Cuando uno llega a la casa Lo único que quiere hacer Es dormir Ver televisión De pronto no quiere salir Pero hay que Yo pienso que es importante El ser intencionales Con esas salidas Con esas dates Así sean en la casa Así sea que Que pidan una pizza Que compren sushi Su comida favorita Que ven una película Algo que los saque De la cotidianidad Por ejemplo A Sammy A mí Yo muchas veces Antes le decía Como que Ay yo Yo quisiera Como que fuéramos Más normales Como que de pronto Los fines de semana Digamos Pudiéramos tener Como una vida Más relajada De pronto No tener compromisos Pero nuestra vida No es Y jamás será así Porque nuestra vida Más activa Son los fines de semana Aunque en la semana Trabajamos Estudiamos realmente Nuestra vida más activa Son los viernes, sábados Y domingos Entonces Primero que todo Entiende la realidad De tu vida Ámala Embrace it Disfrútala al máximo Entiende que es el propósito De Dios para tu vida Pero Aún con esas responsabilidades Y compromisos Que tengas Sácale un espacio A tu esposo Sácale un espacio A tu esposa Si tiene que ser En la semana Se hace en la semana Nosotros en vez de descansar Los domingos Descansamos los lunes Listo Entonces los lunes It is A veces vamos los lunes A cine Y no hay nadie En cine Entonces es lo máximo Porque los sábados Que es el día Que usualmente uno iría Está así Pero nosotros Como vamos los lunes A veces está vacío Entonces es mejor Porque no hay fila Todo está más relajado Entonces siempre Mira el lado bueno Como dije en el punto anterior No te compares con otros Número 4 Y esto es para todos Los que somos jóvenes Y es No tengas miedo Al compromiso Saca el matrimonio De ese tabú De esa caja Que eso es para viejos Que eso es para gente grande Que eso es una cosa Para toda la vida Sí efectivamente Sí es para toda la vida Pero no tienes que darte temor No tienes que darte miedo Y tienes que saber Que no es cualquier cosa O sea que no es un juego De que te casas hoy Y mañana te separas No Obviamente tienes que estar seguro Que es la persona correcta Que llevas el tiempo suficiente Para conocerla Que más que tu novio Tu pares Que te guste físicamente Sea tu amigo Y aunque de pronto Y aunque te esté diciendo Que no tengas miedo Al compromiso No estoy diciendo Que lo tomes a la ligera Obviamente hay muchas cosas Para tener en cuenta Antes de casarte Tú podrás saber Cuáles son Si tienes un buen trabajo Cómo se van a sostener Tienes dónde vivir Tienen propósitos compatibles Y muchas otras cosas más Tú vas dando Pequeños pasos de fe Y Dios te va poniendo La escalera que necesitas Para seguir avanzando Y avanzando Y avanzando No necesitas tenerlo todo Eso es una mentira Para casarte No necesitas tenerlo todo Vas a tener ciertas cosas Pero vas a ir construyéndolo Poco a poco Poco a poco Vas a ir creciendo Con tu esposo Con tu esposa Y número 5 Y el más importante De todos No dejes a Dios Por fuera De tu relación Un matrimonio Sin Dios Sinceramente Yo creo Que es Muy poco probable O muy difícil De que funcione O un matrimonio Sin los principios Que Dios establece ¿Ok? Fidelidad Amor Paciencia Paz Un amor Como nos enseña la palabra En 1 Corintios 13 4-5 Que dice Dice El amor El amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente Y no guarda rencor Entonces aprendamos Amarnos Como Dios Nos enseña No con un amor Egoísta No con un amor carnal No con un amor Que busca lo suyo propio Porque No va a funcionar Gracias por ver este video Si te gustó No olvides darle like Suscribirte a mi canal Y déjenme saber Si quieren ver La parte 2 De esta serie De confesiones De una recién casada Bueno Que ya no soy Tan recién casada Confesiones Confesiones De una esposa joven Vamos a ponerle Confesiones De una esposa joven Déjenme saber Si quieren ver La parte 2 Para que sigamos Aprendiendo juntos Podamos tener Relaciones sanas Y saludables Con esa persona Con la que Dios Nos ha bendecido Recuerda que puedes ver Mis videos anteriores Y nos vemos En una próxima Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo